Somos de la Olimpi, el pájaro, el de la fruta, aquí, la bandera, mexicanos, centroamericanos, de toda la banda que andan. Mucha luz para la gente de San Martín, de Meluca, en Puebla, y para los camaradas de todas las naciones, centroamérica, Oaxaca, Veracruz, Guerrero. Y báilele, báilele, compadane, sáquenla a bailar, saludos a la chayito. Señores, voy a contarles la vida de un mandilón, se la pasa haciendo bromas por todito el callejón, vendiendo su fruta fresca, lo digo de corazón, por eso el efectivo le compuso esta canción. Le pelo la papaya, le pico la sandía, el melón y la fresa, y el mango todo el día. Le pelo la papaya, le pico la sandía, el melón y la fresa, y el mango todo el día. La piña para la niña, la vamos a preparar, con chile limón y sal, y música pa' bailar. ¡Báile va pájaro! Sáquenla a bailar con panando, no se quede sentado, oiga. Para todos los fruteros, de allá por el callejón, el efectivo les canta música con acordeón. El centro de California, allá por el callejón, se vende la fruta fresca, el coco también melón. Le pelo la papaya, le pico la sandía, el melón y la fresa, y el mango todo el día. Le pelo la papaya, le pico la sandía, el melón y la fresa, y el mango todo el día. La piña para la niña, la vamos a preparar, con chile limón y sal, y música pa' bailar. Y también se venden raspados. ¡Ándale mi Juanito! Todo se vendió, oiga. Así es como trabajas. No, no, mija, mija. Mira, 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 cuando barriendo, cuando barriendo. Sí, se ve que andas barriendo. No, no, mija, yo que ando barriendo. Sí, barriendo muy bonito. Limpio, limpio aquí, mija. Barriendo muy bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, ya vi, ya vi. Para todos los frusteros, de allá por el callejón, el efectivo les canta música con acordeón. El centro de California, allá por el callejón, se vende la fruta fresca, el ojo también melón. Le pelo la papaya, le pico la sandía, el melón y la fresa, y el mango todo el día. Le pelo la papaya, le pico la sandía, el melón y la fresa, y el mango todo el día. La piña para la niña, la vamos a preparar, con chile limonizar, y música pa' bailar. Báilele, báilele, gatito, muévalo. Pura once y meipo, la doce. ¡Saludos! ¡Qué bonito acabamos!